Este ejercicio se basa en una posesión entre dos equipos de ocho jugadores cada uno, en el que el objetivo es meter el balón en un cuadro central y que el balón salga por el lado opuesto por el que ha sido introducido en el cuadro. Cada vez que esto pasa, el equipo que lo consigue recibe un punto. Gracias por ver el video.